Uh, 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 uh Uh, 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 uh Di que sientes cuando pienso en ti Una y otra vez Cada instante que no estés junto a mí Mi mundo está al revés Camino en un desierto cuando tú te vas No sé si es un espejismo, te siento tan real, baby Quiero volverte a ver para calmar mi ser Un día sientes como un año sin ver llover Escapas otra vez, no sobreviviré Un día sientes como un año sin ver llover Contando estrellas, oigo en mi mente tu voz Hoy es tú la mía, mi corazón está sufriendo la soledad Soy en desorden, camino en hojas secas y no estás aquí Y mi vida regresa aquí en un diluvio Lloraré por ti Quiero volverte a ver para calmar mi ser Un día sientes como un año sin ver llover Si escapas otra vez, no sobreviviré Un día sientes como un año sin ver llover Regresa aquí, abrázame Soy un desierto sin ver llover Soy un desierto sin ver llover Quiero volverte a ver Quiero volverte a ver para calmar mi ser Un día sientes como un año sin ver llover Si escapas otra vez, no sobreviviré Un día sientes como un año sin ver llover Un día sientes como un año sin ver Un día sientes como un año sin ver ¡Gracias! 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 Di qué sientes